recorriendo ahora una parroquia en la previa de la peregrinación Hacen Camparaná. Barbie, adelante, contanos. Dani, muchísimas gracias. Ustedes pueden observar cómo la imagen de la Mater acompaña una vez más en esta nueva edición. Estamos en Nuestra Señora de la Esperanza, en otra parroquia en donde ya también los sueños se encienden de cara a lo que es este viaje llegando a Hacen Camparaná, unir justamente la fe entre estos dos pueblos a Hacen Camparaná, a partir de la hora 17 como siempre es de costumbre. ¿Aquí cómo viven esta gran fiesta? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos su rol, qué es lo que están haciendo, qué instancia se encuentra Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno, mira, yo, nada, acá estamos sirviendo, hoy como muchos otros años nos toca peregrinar acompañando a la Virgen y bueno, en este momento nos toca de servidores. En otros momentos lo he hecho caminando, pero este año la Virgen me ha llamado para servir y para ayudar a que todos puedan llegar. Qué lindo, qué organización. ¿A qué hora salen ustedes? Entonces, ahí era la una y media, estaba citado toda la gente, pero faltan todavía personas de llegar. Bueno, ¿aquí cómo le va? ¿Cómo habla? Buen día, estamos preparándonos, ya listos para salir. Para mí es la primera vez que los voy a acompañar como servidora, así que una alegría y una emoción muy grande. Qué lindo ver la unión y ver la familia. Sí, la familia, la comunidad entera, así que gracias a Dios y a la Virgen, y esta comunidad va creciendo día a día y con mucho fervor. Muchísimas gracias. Así que la Virgen nos cubra con su manto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, buscando la sombrita, ¿cómo le va? ¿Acompañando a quién? A mi esposa. Está saliendo ahora la peregrinación, así que ya la hizo varias veces, así que bueno, me quedo a cuidar la nena y ella se va a hacer la peregrinación. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo viven viesperas al Día de la Madre en un desafío tan grande para mamá? Y la verdad que hoy bien, bien, bien. La verdad que muy lindo y preparando el corazón ya desde hace varios días, así que re bien con eso. ¿Cuántas sensaciones, imagino? Sí, sí, sí. Y sobre todo quedarnos acá y estar ahí a la expectativa, digamos, de lo que vaya pasando, ¿no? Pero sí, sí. Ella ya la hizo varias veces, así que también eso te da tranquilidad, digamos. Un deseo, un mensaje para mamá en su día. Y que se pueda, que sean felices, que sean felices, que puedan realmente encontrarse con Dios y que se sientan realmente bendecidas y acompañadas. Muchas gracias. A vos. Claro que sí, porque estamos hablando de la... ¡Ah, hola, Padre Badano! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Bárbara. ¿Lo estábamos buscando? Acá apareció, salió, emergencia. Y si todo va, el Padre te anda buscando. El Padre Badano sale. ¿Cómo va, Padre? ¿Cómo se vive esta fiesta de la peregrinación? Uy, la verdad que es una fiesta, estamos re contentos. Ajá. Y parece que el día nos está acompañando y la Virgen nos está acompañando. Re lindo. Vamos con una mochila llena de intenciones para pedir, para dar gracias. Yo llevo cuántos que llevo en el corazón que me acompañan de esa manera. Pero una fiesta acá, la verdad que es re lindo, una fiesta. Madre para las madres en su día, en este contexto, ¿no? ¿O se peregrina por la mater? Se peregrina por la madre, digamos por María, nuestra madre, que le queremos rendir un homenaje, acordando que también es un día de ellas en cierto sentido. Y también por nuestras madres, los que las tenemos aquí y los que la tienen en la patria eterna, también todos pidiendo por nuestras madres, que también este es un regalo para ellas. Después le tenemos que hacer el otro regalito también. Padre, muchas gracias. Y bueno, que viva la Virgen. Que viva la Virgen y gracias a ustedes por estar siempre. Gracias. Claro que sí. Y por acá un mensajito en este día tan especial. ¿Cómo va? Bueno, emocionada por la primera vez que voy a servir. Siempre fui peregrina. Y la verdad que un gozo en el corazón se siente con todos acá. El padre que nos acompaña este desafío de salir de acá, de nuestra capilla. Un mensaje para todas las mamás que van a peregrinar, para las que no pueden pero los van a seguir y a través de la fe. Mucha oración. Mucha oración para el pelegrino porque el pelegrino es difícil, la caminata con el calor, más de todo. Así que muchas oraciones para la gente, para nuestra Argentina, para que esté mejor. Gracias. Muy amable. Bueno, agradecemos a todos los testimonios. La verdad que las emociones, la fe, el amor reina en Nuestra Señora de la Esperanza. Como en cada una de las parroquias y templos que nos hemos ido acercando con el correr de las horas, hay cada vez más entusiasmo, más ansiedad, más expectativa. ¿Contento o no? Muy contenta. ¿Peregrina usted o acompañada? Peregrina. El rosario, ¿qué más no puede faltar? Rosario, botellita de agua, lentes, gorro. Y bueno, todas las ganas para encontrarnos con la Mater, si Dios quiere, y que nos ayude en este camino. ¿Qué se le agradece y qué se le pide? Se le agradece principalmente salud. No solamente para mí, sino para toda mi familia. Trabajo. Hoy en día está muy duro todo, así que trabajo para todos. Y bueno, yo creo que después lo demás vendrá solo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Que viva la Virgen entonces. Y con estas imágenes nos vamos despidiendo. Los tutores no pueden faltar. Que viva la Virgen, como cada año escuchamos en voz en alto esa frase. Y se vive, se late, se siente el corazón tan grande por la Mater. Adelante ustedes. Gracias Barbie por estos nuevos testimonios. Allí desde la parroquia La Esperanza. Justamente en este momento.